San Pedro Manrique acogía este pasado fin de semana la Feria Micológica de Tierras Altas. Expositores, exposiciones, actividades, rutas micológicas y también degustaciones gastronómicas se dieron cita durante todo el fin de semana para poder disfrutar de la micología de una forma diferente. Una actividad organizada por la Asociación Montes de Soria en donde, como están viendo, no solamente esa habitual exposición y los productos micológicos fueron los protagonistas, también un montón de talleres y actividades por las que pasaron cientos de personas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? 11 minutos pasan de las 4 en punto de la tarde, tarde de miércoles y aquí estamos un día más y precisamente con esto vamos a arrancar, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de micología, en este caso de esa feria micológica que ha reunido a tantos profesionales y tantas actividades en San Pedro Manrique, en la comarca de Tierras Altas, este pasado fin de semana. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, pero tenemos muchísimo más que contarles porque estamos de estreno, comenzamos el nuevo mes, estrenando este mes de mayo en el que ya se acercan pues tantas citas y tantas fechas importantes aquí en Soria. De todo ello vamos a comenzar a hablar y por supuesto también les vamos a dar algunas de las alternativas e ideas para disfrutar a lo largo de estas próximas semanas aquí en Soria capital y también en la provincia. Entre otras cosas también vamos a hablar del Día de la Madre que se celebra este próximo fin de semana y les vamos a contar pues cuáles son algunos de los mejores regalos que pueden encontrar sin salir de Soria aquí en nuestro comercio de proximidad. Y además también vamos a decir en la tarde de hoy adiós a algunos establecimientos históricos que tras décadas, bueno, pues cierran sus puertas o cambian de manos a lo largo de estos próximos días. De todo ello hablamos aquí en esta tarde de miércoles, ya día 3 de mayo, así que les invitamos a que se queden con nosotros porque comenzamos. Hoy en 8 Magazine Soria hablamos de salud y cuidados en Soria Natural. Hoy descubrimos su tratamiento de LPG facial. Te hablaremos de las actividades que no te puedes perder próximamente en Soria, como el Spring Urban Festival que vuelve el 24 de junio. Y nos despediremos de algunos comerciantes y hosteleros históricos de nuestra ciudad que cierran o mejor dicho cambian de manos tras décadas de actividad. Y recuerda que tras su emisión puedes volver a ver este programa en el canal de YouTube de la 8 Soria siempre que quieras. Aquí comienza 8 Magazine Soria, tu magazine en directo. Caja Rural de Soria y Cesefor les ofrecen Soria Natura. Caja Rural de Soria Pues así arrancamos en esta tarde de miércoles con nuestra sección Soria Natura, en donde hablamos del entorno natural, de los recursos naturales de la provincia de Soria, de agricultura, de ganadería. Pero en este caso, en esta tarde de miércoles y en este estreno del mes de mayo, lo hacemos hablando de micología. La temporada micológica, como decía, acaba prácticamente de comenzar. Los permisos ya están disponibles a través de la página web de Montes de Soria y precisamente la asociación Montes de Soria es quien organizaba en la comarca de Tierras Altas esa feria micológica en donde no solamente se ha podido ver esa exposición itinerante que ya ha recorrido tantos pueblos de la provincia, sino en donde se han dado cita un montón de profesionales y en donde se han vivido un montón de talleres y actividades que tenían a la micología y al producto micológico como protagonista. Nuestra compañera Lucía Navas estuvo allí y nos lo cuenta con todo detalle. San Pedro Manrique se convierte durante estos días en capital de la feria micológica de Tierras Altas y nosotros en la Ocho Soria nos hemos buscado un gran compañero para que nos explique todo lo que podemos ver por aquí. ¿Verdad, Micosaurio? ¡Vamos a verlo! Toño, nos ha chivado Micosaurio que tenéis aquí preparada una pedazo de exposición de setas. Venga, cuéntanos, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues hemos puesto una exposición, sobre todo una mesa central muy importante que se llama Conocer para no confundir. La idea es poder tener una mesa interpretativa en la cual podamos observar todas las setas comestibles que salen en nuestro entorno, pero también en la misma mesa podamos ver aquellas que son tóxicas, peligrosas, que hay que cuidar y que nunca debemos de recolectar. Y también aquellas que no tienen un interés gastronómico pero sí tienen una importancia en la naturaleza. Y que bueno, sabemos que si nos pudiéramos equivocar, recolectar unas de ese tipo, por lo menos mal no nos va a hacer. Es como si quizá comiéramos alfalfa, que no, tampoco es un problema, pero gastronómicamente no tiene ninguna, no es ningún lujo. Sin embargo, todas estas comestibles, pues estamos hablando de un producto exquisito. ¿Qué setas, por ejemplo, tenemos por aquí entre las que sí podemos consumir? Pues mira, una de ellas y muy llamativa es la manita cesárea, que no es propia de primavera, pero sí de primavera-verano. Estamos hablando de una seta con unos colores muy llamativos, difícil de encontrar, pero que cuando encuentras, pues bueno, es una satisfacción porque es un placer en la mesa. Tenemos también el perrechico, que es quizá la seta estrella ahora mismo en estos momentos, en la época de primavera, y que bueno, pues tiene unos aromas harinosos espectaculares, que es muy apreciada sobre todo en el País Vasco, Navarra, en La Rioja, cada vez más a nivel nacional, y que bueno, pues que es la estrella de nuestras praderas, sobre todo en la primavera, que es donde pueden salir. ¿Qué más setas tenemos en esta temporada de primavera por aquí? Bueno, pues tenemos aquí otra de las protagonistas de Soria, que es el marzuelo, que es lo que podemos denominar la primera seta que aparece en el calendario anual, que incluso aparece debajo de la nieve a finales de enero, primeros de febrero, aunque su apellido de marzuelo, vamos a decir, la engloba más o la enclava en el mes de marzo. Pero tenemos la suerte en Soria de poder encontrarla, como digo, desde finales de febrero, incluso hasta primeros de mayo. Hay años, de hecho, esta semana todavía hay algún marzuelo, porque tuvimos por un taller, una de las actividades que organizamos aquí fue un taller de cocina, y en ese taller de cocina Lourdes, del restaurante Los Villares, nos trajo marzuelos frescos para poder cocinarlos y enseñar con técnicas adecuadas para poder cocinarlos y para poder elaborar buenos platos con ellos. Danos envidia, ¿qué platos habéis podido degustar en esta Feria Micoló? Bueno, pues hemos probado de todo, porque hemos tenido dos talleres tan maravillosos como diferentes. Uno de cocina salada, que nos hizo Lourdes Melania Cascante, del restaurante Los Villares, en el que hizo quizá una cocina más salada, utilizando técnicas diferentes, como es el escabechado, el salteado, sobre todo dejando la seta muy pura. O sea, lo que intentamos en estos talleres no es elaborar unos grandes platos con grandes aromas diferentes, añadiendo muchas cosas a las setas, sino degustar las setas con el sabor protagonista de la propia seta. Entonces, por ejemplo, algo que fue muy llamativo fue un salteado de perrechicos con zumo de naranja, que no nos imaginábamos cómo podía resaltar el zumo de naranja el sabor del perrechico. Por ejemplo, la diferente utilización de escabechados, la técnica del escabechado para setas como el boletus, que tampoco mucha gente está acostumbrada a probarlo y a verlo, sino para el níscalo cada vez es más típico. También es algo diferente, una elaboración que no es tradicional en nuestras casas, pero el escabechado de boletus también fue espectacular con vinagre de cava, por ejemplo, que no tiene nada que ver a utilizar un módena o algo así, que lo que hace es enmascarar totalmente los sabores. Yo me imagino que estáis muy pendientes del cielo en los últimos días, porque la temporada, la cosecha, no está yendo tan bien como a lo mejor esperábamos. Pues sí, a ver, yo sinceramente, para nosotros las setas son muy importantes, pero para la gente que vivimos en la provincia entendemos que no solo son las setas. Es muy importante también para la gente que vive en las zonas como Tierras Altas, en las que de continuo sufren problemas de abastecimiento de agua cuando llega la época estival, pues pensar que si en estos momentos estamos en primavera y ya están las cosas regular, qué problema puede haber cuando esto siga un poquito más adelante, si no hay lluvias, no solo la gente de Tierras Altas, en las poblaciones, sino también la gente que vive del campo, de la agricultura, los propios bosques. Yo me da tristeza no solo ver que no hay setas, sino ver que hay árboles que empiezan a aparecer esos tonos amarillos, marrones, de secarse por culpa de la falta de humedad. Entonces, bueno, lo importante es que sí, que llueva para todo el mundo y además que con esa lluvia salgan setas, por supuesto. La pena es que este año todavía la primavera no se ha portado lo bien que nos gustaría para nosotros, pero bueno, todavía confiamos en que caiga agua, no en forma de granizo, como hizo en Soria y en Almazán este fin de semana, sino de una manera mucho más agradecida, que sería una lluvia fina durante mucho tiempo, que es lo que empapa realmente en el suelo y lo que realmente nos va a aportar, que tanto para el campo como para el bosque nos va a venir muy bien. Pues claro que sí, Toño, que todos tenemos muchísimas ganas de llenar nuestras cestas de setas, de salir al campo y de disfrutar de los placeres de esta tierra. Muchísimas gracias por atendernos y nosotros nos quedamos por aquí, viendo qué hay por aquí en esta exposición de tierras altas. Y los niños también tienen su espacio para disfrutar de la micología aquí en esta feria micológica de tierras altas a Zahara. Contadnos, ¿qué estáis haciendo por aquí con los más pequeños? Pues mira, hemos estado haciendo diferentes actividades, hemos utilizado arcilla, hemos estado haciendo papiroflexia y sobre todo siempre relacionado con los diferentes tipos de setas para que ellos vayan aprendiendo. Entonces, por ejemplo, les hacemos hacer una seta en papel y ellos ven qué colores tienen las setas que se pueden comer, las que no se pueden comer, ese tipo de cosas. Esto es muy importante también luego de cara a que ellos distingan un poquito mejor, ¿no? Claro, a ver, obviamente son todavía muy pequeños, pero bueno, para que a ellos les vaya sonando y que entiendan que, por ejemplo, una seta súper llamativa roja con puntitos blancos indica que no es algo que tú te puedas comer así sin más, sí. Pues a Zahara, muchísimas gracias por contarnos todo lo que estáis haciendo aquí con los más pequeños. Me imagino que luego se lo llevan a casa para disfrutar. Claro, sí, se llevan lo que han hecho, se lo pueden llevar, claro, sí, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos y que sigáis disfrutando de esta feria. A vosotras. Y ahora con quien queremos hablar es con quienes se han acercado hasta aquí para visitar la exposición y aprender un poquito más sobre micología. Dolores, ¿a usted qué le ha parecido esta exposición? Me ha parecido preciosa. Ya habían hecho alguna en San Pedro, pero la habían hecho en el Centro Social y no lucía como aquí. Aquí es que está luciendo un montón y además hemos tenido unos, los que explican, de maravilla, de maravilla. A mí me gusta mucho lo que de las setas, pero yo me limito a coger los clavillos, que llamamos aquí, y las setas de cardo y perrechicos. Pero ahora voy a coger más. ¿Verdad, Dolores, que has aprendido algo y que ahora has aprendido? Muchísimo, muchísimo he aprendido. Sí, sí, eso sí. Y luego ayer nos hicieron unos dulces con setas. Eso es lo mejor, ¿verdad? Buenísimo, sí. ¿Se ha hecho una foto con la mascota, con micosaurio? Sí, me he hecho con mi sobrinillo. Sí. Pues muchísimas gracias, Dolores. De nada. Oye, a vosotros. Si algo estamos viendo hoy es que las setas lo inundan todo, desde lo comestible hasta la pura artesanía. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de esta feria y disfrutando de la buena compañía y de un día bueno que tenemos hoy. ¿Qué podemos encontrar por tu puesto? Porque por ahí estamos viendo un plato que ya no queda mucha comida, pero estamos viendo cosas muy variadas. Pues sí, el plato va a haber que reponerlo, sí. Pues mira, la gama de productos va desde chorizos culares, salchichones culares, con boletus, con trufa, picantes, no picantes. Eso, una pequeña gama de productos de este tipo. Luego tenemos también esos mismos salchichones, chorizos con trufa, tenemos cremas de queso con trufa, con boletus, tenemos muses de diversas setas como puede ser la manita cesárea, perrechico, entre otras. Luego tenemos también trufas laminadas, trufas en bristura, en fin, una amplia variedad de productos, sobre todo relacionados con el mundo de la seta. Y mimada al detalle, Javier, porque estamos viendo los envases con forma de boletus, no tienen desperdicio. Esto luego cuando te acabas la crema de queso, te queda en casa fenomenal. Claro, es también parte del encanto de este mundo. Aparte del producto, pues también la presentación, pues también es importante. Y luego te queda ese recuerdo en el bote, que aunque esté vacío, pero cuando ves el bote, rememoras ese sabor espléndido que te acabas de comer. ¿En qué momento se te ocurre a ti mezclar setas con chorizo, por ejemplo? Pues realmente no ha sido mi idea, pero el que lo hizo, pues la verdad que fue un gran acierto. La verdad que es exquisito, el salchichón con trufa y el chorizo con trufa es bastante exquisito y es cuestión de probarlo. La gente que está viniendo aquí estos días a esta feria micológica de tierras altas, ¿por qué se decanta? ¿Es más de muses, más de embutidos? Un poco de todo, pero sobre todo, sobre todo tira más lo que es la seta. Además este año, por desgracia no ha sido buen año de setas y entonces pues le queda un poco decir, bueno, pues vamos a comernos estas ya que en el monte no las encontramos. Entonces generalmente suelen llevarse más productos el derivado de la seta. ¿Está yendo bien estos días de feria? ¿Lo estáis disfrutando? Disfrutando siempre. Está yendo bien. Siempre se quiere que sea mejor, pero no nos podemos quejar, la verdad. Está bien. Javier, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos todo lo que tienes por aquí y nosotros nos quedamos echando un vistazo a ver con qué más nos encontramos en esta feria de tierras altas. Y como veis por aquí seguimos viendo lo que podemos encontrar en esta feria micológica de tierras altas y nos hemos parado en este puesto de cestas de Juan. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Estamos viendo por aquí un montón de cestas porque las cestas son imprescindibles para salir a recoger setas. Por supuesto que sí. ¿Cuántos años lleva usted dedicándose a este oficio? Pues la verdad que muchos. Muchos años, pues por lo menos 50 o 60 años. ¿Y usted de dónde viene? ¿Es de aquí de tierras altas? De Almazán. De Almazán. ¿Nos puede explicar un poquito por qué tenemos que salir al campo a recoger setas con las cestas? Porque las cestas es lo mejor que hay para... porque en bolsa no se puede coger porque la explora de la seta tiene que caer al suelo. Entonces la metemos en la bolsa, pues la explora no cae al suelo. Entonces fastidiamos el campo. ¿Nos puede explicar cómo se hacen estas cestas, por ejemplo? Pues estos bimbres, primeramente hay que cogerlo, hay que limpiarlo, hay que dejarlo secar, luego cuando ya está seco, que se pasan unos días que ya está mermado en las mermas, hay que volver a mojar en agua otra vez para poderlo trabajar y luego ya, pues hay que pensar en hacer la cesta. ¿Más o menos cuántos días puede tardar usted desde que recoge el mimbre hasta que tiene la cesta terminada, así como la estamos viendo aquí? Bueno, es que no es igual coger mucho, porque si vas a coger bimbres no puedes estar haciendo la cesta. Pero tendrá alguna otra entre manos mientras, ¿no? Entonces si te pegas 15 o 20 días recogiendo el material, entonces no se puede hacer porque es que no me ayuda nadie a hacer las cestas. Tengo que coger el mimbre yo y hacerlo yo. Y luego la gente, ¿le da curiosidad acercarse a por las cestas en estos días de feria? Sí. ¿Se han acercado mucho esa pregunta? Sí, viene mucha gente y les gusta, además es una cosa que es típica y además es todo artesanalmente y la verdad es que no está cotizado ni pagado este trabajo. Y se está perdiendo además, usted será uno de los pocos cesteros. Cuando yo lo deje, aquí en Soria ya no hay más. ¿Usted es el último cestero de Soria? El último de Soria, de la provincia de Soria al último. Pues nada, si quiere nos despedimos esta entrevista. ¿Nos quiere hacer un llamamiento a ver si alguien se anima a cogerle el testigo de cestero? Oye, si suelo hacer algún cursillo también, cuando me llaman al alentamiento, pero bueno, pero estamos en ello. Bueno, Juan, pues muchas gracias por atendernos. Y esperemos que alguien más se anime para continuar con este relevo y a seguir siendo el cestero de Soria. Bueno, pues igual nosotras nos tenemos que animar, eh, Lucía, a hacer cestas. Bueno, pues es que esta es una de las cosas buenas además de esas ferias, ¿no? El ver esos oficios, esos oficios artesanales muchas veces que se están perdiendo para los que es difícil encontrar relevo generacional, pero que tienen tanto valor, eh, y en este caso además en el mundo de la micología tan importante como por ejemplo, pues el del mimbre y el de las cestas. Ya lo ven un montón de profesionales los que se dieron cita en esa feria micológica y esa exposición micológica de Montes de Soria que va a seguir seguro esta primavera y este verano circulando por muchos pueblos de la provincia. Y seguimos con un último apunte en nuestra sección de hoy de Soria Natura y es que ya saben que seguimos todavía, eh, en época de siembra. Concretamente estamos todavía en esta época de siembra de girasol y encontrar la semilla perfecta es muy importante, bueno, es una de las cosas más importantes. Bueno, pues Andepedri Capilla disponen de una amplísima variedad de semillas para que encuentres la semilla perfecta y además todas semillas certificadas con las que conseguirás una mayor rentabilidad para tu explotación y para cultivos más sanos y para cosechas más abundantes que además ahora es tan importante, eh, tal y como están las cosas meteorológicamente hablando. Andepedri Capilla también te ofrecen el tratamiento personalizado de fitosanitarios, una gran variedad de abonos foliares y complementos nutricionales para que no te falte absolutamente nada para tu explotación y para ponerte, bueno, pues el día a día un poquito más fácil y un poco más sencillo. Además también te ofrecen todo lo necesario para tu explotación agropecuaria, como decíamos, como por ejemplo, pues material ganadero, piensos o todo tipo de aves. Así que ya lo saben, Andepedri Capilla contigo en el día a día. Bueno, muy importante también, eh, el tener siempre a mano esos profesionales, ¿no?, esos centros que nos ayuden en el día a día y en este caso, como no, también en el mundo agropecuario con las semillas de De Pedro y Capilla. Caja Rural de Soria y Cesefor, les ofrecen Soria Natura. ¿Qué tal, cómo están? Seguimos de vuelta cuando quedan, bueno, pues un poquito más de 10 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde y seguimos hablando de esos días que ya dentro de muy poquito vamos a celebrar como ese día de la madre, ¿eh? Les decíamos, oye, pues por qué no en ese día de la madre también regalar experiencias, ¿no?, regalar tiempo para uno mismo, regalar cuidados y de eso saben mucho, bueno, pues nuestras siguientes protagonistas en Soria Natural. Y es que ya sabéis que allí podemos encontrar todo tipo de tratamientos, lo último también en productos para que nos podamos cuidar, todos 100% naturales. Y en este caso, vamos a hablar de tratamientos faciales, de uno muy especial y muy concreto que podemos encontrar allí prácticamente en exclusiva. Vamos a hablar del tratamiento facial LPG que utiliza micropulsaciones para la regeneración celular, ni más ni menos. Bueno, pues se me ocurre que también es un regalazo para el día de la madre, para regalarnos tiempo y experiencias. Sobre todo, bueno, pues para cuidarnos por dentro y por fuera, nos vamos hasta allí, hasta Soria Natural. Estamos una vez más en Soria Natural y queremos conocer nuevos tratamientos, nuevos trabajos que realizan aquí, que siempre conocemos, que en muchos casos son además innovadores y que no tenemos en ningún otro lugar de Soria. Y para eso estamos ya con Beatriz Sanzo, hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, tratamientos faciales, que es lo que vamos a tratar hoy, pues lo doy por hecho según está todo esto opuesto. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues mira, hoy vamos a ver un tratamiento del LPG facial, ¿vale? Es un tratamiento que sobre todo vamos a trabajar el rostro dentro de la mujer, aunque tenga la posibilidad también de combinarlo con el corporal. Ya sabemos, pues de cara a estas fechas, bien comuniones, bautizos o bien preparaciones de cara al verano, vamos a emplear tratamientos, ¿vale? Sobre todo para redefinir el óvalo, pues eliminar esas pequeñas arrugas que hay en el rostro, sobre todo pues eso es surco nosugeniano, frente, contorno de ojos, que son las que más nos preocupan, y poder bien hacerlo el tratamiento individualizado o poder complementarlo con otros tratamientos como hacemos aquí en el centro, que son el botox, ácido hialurónico, es un poco complementario a este tipo de tratamientos. Decías que ahora vienen todos esos eventos, pero quería preguntarte cuándo se debe hacer un tratamiento de este tipo. Pues mira, nosotras lo que, como hacemos el protocolo al final de tratamiento es, previo a que venga la clienta, pues comentándonos la necesidad que tenga, lo que hacemos es una ficha personalizada según las necesidades, y de allá vamos a trabajar ciertas zonas, como podemos, que vamos a ver hoy, vamos a ver sobre todo la parte del mentón, que es la que le preocupa a ella, lo que es la redefinición en el óvalo, y un poquitín trabajar en lo que es el contorno. Pues vamos haciéndolo si quieres y así vamos viéndolo y nos vas contando. Mira, vamos a hacerlo, ya le hemos puesto, nos ponemos manos a la obra. Es un tratamiento con el que vamos a hacer una especie de estimulación, una estimulación que lo que vamos a hacer es, ese colágeno y elastina que está más paralizado, estimularlo para que el envejecimiento no vaya cada vez más acelerando, ¿vale? Entonces, este tipo de pinzamiento, como podéis ver aquí en el tratamiento, es una especie de estimulación que vamos a hacer durante todo el tratamiento, durante todas las zonas que vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a subirle ahí en este caso un poco la intensidad, porque es una clienta que ya lleva bastantes sesiones, y como bien indica la máquina, vamos a hacer esa ligera presión, para que podamos hacer esa redefinición al final del óvalo. Como me gusta decir a mí es entrenar la piel al final, ¿no? Es trabajarla, es darle todo ese trabajo para que estire. Sí, 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 sí. Más que nada porque, a ver, siempre empezamos por el tratamiento como es la limpieza de cutis, para limpiar bien en profundidad la piel, pero luego muchas veces no sabemos lo que hacernos, pues de cara a estas ocasiones, como bien te comentaba. Entonces, además de los tratamientos que tenemos de células madre, vitaminas, hidratación y demás, pues complementamos con esta serie de tratamientos, bien con Indiva o con el LPG en este caso. Estamos viendo mientras trabajas que esto al final tampoco es un milagro, esto hay que cuidar la piel, hay que realizar estos tratamientos de forma habitual, consultar a profesionales, no es venir aquí un par de días y ya está, esto no funciona así. A ver, sí que se puede hacer de manera puntual, para ocasiones, por ejemplo, ya te digo, de bodas, comuniones, pues por la gente que era un tratamiento flash y enseguida, pues lo va a tener. Porque como vamos a poder ir viendo, poco a poco vamos a estimular este músculo y esa redefinición, como bien te he dicho, se va a ir notando en esta parte y luego trabajaremos la otra mitad, ¿vale? La verdad que es muy relajante, es un pensamiento que hacemos durante todo el rostro y, a ver, lo que yo aconsejo sobre todo es, a ver, o bien hacerlo puntualmente, como es una ocasión, en una vez, o bien hacerlo dos veces a la semana. Siempre en intervalos, por ejemplo, de un día sí, otro día no. Yo, por ejemplo, suelo aconsejar, pues eso, ya te digo, martes y jueves, o que vengan unos miércoles, dependiendo, porque luego hay gente que lo quiere para el fin de semana y así ya estamos preparados. En realidad es un tratamiento que sí que tiene, a nivel visible, es algo que es inmediato, ¿no? Es inmediato, lo único que pasa como el tratamiento de un IVA, que muchas veces trabajamos a nivel superficial, pero lo que trabajamos es alimentarnos a la piel para esa estimulación de que no se quede, ¿vale?, de que no se apague, porque tenga más luminosidad. ¿Qué recomendaciones das para el cuidado también ahora de la piel en la cara, sobre todo en esta época del año, en el que viene el calor, viene más la humedad? Pues, sobre todo, a ver, el hábito, que es imprescindible, sobre todo esa limpieza que hacemos tanto de día como de noche, un peeling una vez a la semana, siempre que no sea invasivo, y sobre todo el tratamiento, ¿vale? El tratamiento que llamamos, pues a esa crema, a ese serum, que, por ejemplo, si estamos haciendo un tratamiento reafirmante como es en este caso, pues complementarlo con esas cremas que tengan, ¿vale? Mira, el aparato nos indica que nos vamos a pasar a la otra zona, porque estamos, eso es, estamos redefiniendo la otra zona y pasamos a trabajar, ¿vale? Es relativamente rápido, ¿no? ¿Cuánto tarda este tratamiento? Pues son tratamientos de media hora, ¿vale? Son tratamientos de media hora, la verdad que son bastante efectivos, con dos veces a la semana que hacemos el intensivo y con una a la semana que haríamos un tratamiento flash, en caso de que quisiéramos. La verdad que es muy rápido y si se quiere complementar luego con tratamientos ya, pues, de cabina, como son las cremas, serum, y los packs que tenemos ya complementados con este tipo de tratamientos, también se podría hacer, pero ya te digo que este es sin problema, hay gente que se lo hacemos, suele una sesión y ya no hay nada. Lo decías al principio, pero tiene pinta de que es muy relajante, ¿no? De que además de que estás trabajando, se la ve cómoda, se la ve que no tiene ningún tipo de... Relajante y la verdad que engancha bastante, porque en el momento que te ves una sesión, luego, pues, quieres continuar más con este tipo de tratamientos. La verdad que garantizados los resultados, porque es un tratamiento que tenemos, ¿vale?, por Endermology que está patentado, que no es porque nosotras confiemos en el resultado, sino porque hay estudios hechos sobre este tratamiento y, más que nada, las referencias que tenemos en cuanto a lo que hace en la piel. Y la verdad que nosotras bastante contentas, porque nos da más seguridad a la hora de hacer los tratamientos. Muy bien, Beatriz, pues, en lo que termina este tratamiento, despedimos este espacio de irresoría natural, en el que, como cada semana, conoceremos nuevos consejos de salud, en este caso facial, con Beatriz, que seguramente nos vemos más semanas, así que muchas gracias, Beatriz. Gracias. Tratamiento LPG, este tratamiento facial con esas micropulsaciones de las que nos contaban para la regeneración celular, que, bueno, pues, me parece un regalazo, ¿eh?, si lo quieras hacer a tu madre este fin de semana o para ti misma, también me parece estupendo. Además, mixto, ya lo habéis visto, que, oye, pues, se pueden utilizar en esa versión también, pues, dos veces a la semana, una vez a la semana, más intensivo o menos intensivo, para que nos podamos cuidar, que tan importante es también ahora en los cambios de estación y, sobre todo, de cara a la llegada del sol y del verano, ¿eh?, preparar la piel y, ya lo saben, siempre protegerse. Y continuamos visitando establecimientos de la ciudad, porque ahora llega el momento de hablar con Betty, de visitar a UTE o una semana más. Seguro que allí también podemos encontrar un montón de regalos, ¿eh?, eso, desde luego. Siempre ella nos sigue contando muchos de los servicios y los productos que allí podemos encontrar. ¿Qué tal, señoras y señores? Un placer volver a estar aquí con ustedes. Les traigo en esta ocasión una silla muy pequeñita, ya se la voy a enseñar. ¿Y todo por qué? Pues porque ya se ve... hay muchas veces que decimos, pero si ya, ¿de qué vamos a hablar si lo tenemos todo dicho? Y en cuanto a las sillas de ruedas, ahora que empieza el buen tiempo, pues todos ustedes, bueno, los familiares que pueden acudir a la tienda siempre vienen y dicen, no es que queremos una silla para el papá o para la mamá, ¿por qué ha pasado?, ¿por qué nos ha pasado?, ¿qué es esto?, ¿qué es lo que vivimos?, ¿qué volvemos?, ¿qué tornamos? Cada uno tiene su casuística. Y entonces necesitamos encontrar una silla adecuada. ¿Qué pasa? Que muchas veces las sillas más básicas son las más interesantes o las más completitas y modernas, que esta, por ejemplo, salió en la feria internacional que se hizo en Madrid en el mes de marzo, se presentó esta silla y otras muchas más. Pero bueno, pues para que veamos que esta es una silla súper compacta, es una silla de viaje, no pesa prácticamente nada, se puede, bueno, la levanto yo casi con los dedos, tiene dos puntos de apoyo para poderla dejar apoyada, los brazos se abaten, fíjense que las empuñaduras se pueden quedar escamoteadas para ocupar lo menos posible en un maletero y que vaya totalmente plegada, ¿vale? Evidentemente que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahora las vamos a ver, porque evidente que se tiene que adaptar, la silla se adapta a nuestras necesidades y nosotros a la silla, ¿vale? Movemos las empuñaduras que llevan freno, fíjense que las empuñaduras llevan freno y bloqueo, ¿vale? El bloqueo es cuando queremos, una cosa es el freno que necesitamos para bajar una pendiente y el bloqueo para dejarlo totalmente parado. Bien, pues cuando soltamos el gatillo y abrimos la silla, ¿vale? Al abrir la silla, así, tenemos un elemento de seguro que es este, donde queda la silla bloqueada, unos puntos de apoyo a través de los cuales pisaré para poder levantar la silla y subir un bordillo. Los reposabrazos que se abaten, espere que vamos a ponerlo bien, que si no queda un poquito mal, así, lleva cinturón de seguridad y el reposapies que tendría que estar aquí, se queda aquí, así, ahora, ahora ya lo he bloqueado, muy bien. Y ese es el reposapies de pala única que sirve para apoyar los pies, no es para subirse en ellos, desde luego, ¿eh? Y es una silla muy estrechita, vamos a coger el metro y vamos a tomar la medida máxima y estamos en 50 centímetros. En 50 centímetros podemos pasar por una puerta de baño, entre sillas y mesas de comedores de restaurantes, para subir al tren, para poder hacer alguna traslación puntual, para ir al médico que nos tenemos que ir a Madrid o a Pamplona. Entonces, son sillas que son de tránsito, que pesan muy poquito y que se manejan muy cómodamente. Evidentemente, cuando uno tiene la necesidad de este tipo de sillas, es porque se mueve, porque se traslada, porque va, visita, vuelve, torna, sube, baja. Pero no es la silla de paseo que todos pensamos y todos confiamos en que va a serlo. No, tenemos una silla, la tenemos para todo, no. O sea, un abrigo lo usamos en invierno y como mucho, un poquito en primavera, pero el resto del tiempo lo sustituimos por otra chaqueta o por algo más liviano. Pues esto es lo mismo. Las ruedas son macizas y son pequeñas, no son tan grandes como cabría esperar para soportar el traqueteo de las piedras y de los adoquines, que seguimos teniendo ese concepto de que el adoquín para el centro de las ciudades, porque así evitamos el tránsito rodado, pero todos aquellos que circulan con sillas de ruedas y con andadores lo vivencian fatal, muy mal. Y yo desde aquí vuelvo a insistir que es algo a tener presente. Es muy importante, porque nadie sabe lo ingrato que es estar sentado en una silla de ruedas y que el traqueteo sobre el adoquín y la incomodidad sobre los huesos de la pelvis, sobre el sacro, eso hay que tenerlo muy presente. Ahí lo dejo para el que lo quiera atender. Bien, pues cuando decía que cuando somos usuarios de una silla de ruedas, tenemos que tener claro, y la familia lo tiene que tener claro, que una silla de paseo es una cosa y sirve para una cosa y tiene que tener cierto confort para nosotros y una silla de tránsito como es esta, es una silla con la que podemos movernos cómodamente de una ciudad a otra, de un punto a otro, si tenemos que ir al médico, si no me acompaña mi hijo y yo tengo que subir la silla al coche porque llevo yo al papá, lo meto, lo saco y esto es más cómodo, porque resulta que tenemos que ir con la ambulancia hasta Burgos y después allí me deja una silla tremendamente pesada, pues con esto puedo hacerlo mucho mejor. Ténganlo presente, hay báculos para todo tipo de necesidades. Aquí viene la segunda parte. La gran mayoría de ustedes me dicen, bueno, es que no vamos a tener 20 sillas, porque después hace falta la silla del baño, porque es que después es que encima no nos acomodamos o si tenemos que ir al pueblo y esa no nos sirve y tenemos otra más porque es de rueda grande. Bueno, en fin, cuando tenemos en casa un usuario con movilidad reducida o con movilidad nula y necesitamos sillas de ruedas, tenemos que ser conscientes de que cada silla es, una silla concreta es para una determinada necesidad. No queramos tener una silla que lo englobe todo. Las hay, es cierto, hay sillas que son de aluminio, que pesan poco, que tienen rueda grande, que después cuando llegas a casa quitas la rueda grande y pasas a una rueda pequeña directamente, que gira 360 grados y me muevo perfectamente bien, que hemos pasado de 62 centímetros a 50, maravilloso, perfecto, pero resulta que no entra dentro del precio del catálogo de la seguridad social que me abona la administración, con lo cual no, no, porque esto ya es muy caro. Entonces, tenganlo presente. Hay mucha variedad para muchas necesidades a cubrir, pero tengan, o sean ustedes lo suficientemente flexibles, tan flexibles como el producto lo es para ustedes, porque es evidente que esta es una silla de paseo, es súper cuca, la verdad es que pesa muy poquito. Si ahora mismo nos tuviéramos que ir a la feria de almazán, que va a ser en breve, pues yo cogería el papá, vámonos papá, nos vamos con el coche y allí, que te cansas, te sientas y te llevo, pues es una silla de tránsito que me lo permite perfectamente. Y después lo vuelvo a meter en el coche y ya está, y nos volvemos para casa. Esa es la ventaja o la maravilla de poder disponer de una silla de estas. No todos los bolsillos se lo pueden permitir, pero que sepan ustedes que si lo pueden hacer, aquí la tienen, para que ustedes la puedan ver. Y recuerden, en almazán nos la vamos a llevar, esta y muchas más, para que puedan ver, probar, sentarse, manejarlas, ahí ya saben que tienen a disposición un montón de producto para que lo puedan ojear. Así que nos vemos la próxima semana en almazán. Como siempre, Betty, contándonos y mostrándonos esos productos tan especiales, tan concretos, que además podemos encontrar en sus tiendas sin necesidad de salir de la ciudad, y anticipándose ya también un poquito más, bueno, pues a esa feria de muestras de almazán, que efectivamente se va a celebrar el próximo fin de semana, no este, el siguiente de mayo, y es que ya lo ven, como arranca mayo, con muchísima actividad, se lo contábamos, con citas muy importantes, en las que, por supuesto, la 8 Soria va a estar ahí, para llevárselas hasta casa, con programación especial, como la que les ofreceremos el próximo martes, desde esa fiesta de los esposorios en Agreda, y el martes siguiente, por supuesto, también, hablando ese fin de semana próximo, de esa feria de almazán, que tantas ganas también tenemos de celebrar de nuevo este año. Pero bueno, para todo eso hay que esperar todavía, que tenemos días muy importantes por delante, pasando, como les decíamos, por el Catapán, por el Día de la Madre, y por mucho más, en este fin de semana ya más inmediato que tenemos a la vuelta. Bueno, pues de esas cosas comenzamos aquí a hablar, y también de las diferentes citas, que, bueno, pues nos ofrece la ciudad en los próximos días. Es el caso también del Festival Spring Urban, que vuelve el día 24 de junio, y que se presentó ayer mismo en el Ayuntamiento, un festival que tiene un cartel que este año crece, que trae a artistas, bueno, pues de la primera línea del panorama nacional, que continúa consolidándose y creciendo. Se lo contamos en nuestra Agenda Cultural. El nivel que se ha conseguido en esta edición, yo creo que realmente supera las expectativas que podían esperarse a raíz de la primera edición. Esto es mucho más de lo que se podría esperar. Y hay que agradecerle a Eduardo Verde, pues el esfuerzo que ha hecho para confeccionar un cartel que creo que, bueno, pues está en la línea de lo que pueda producirse en cualquier otra ciudad, en otra gran ciudad, como Soria, o Mayor. Mayor. Y entonces, bueno, pues la verdad es que estamos, en principio, muy contentos de esta nueva edición del Spring Urban Soria, que va a tener lugar el día 24 de junio, el sábado antes, previo a San Juan, y que se va a desarrollar en el aparcamiento sur del Estadio de los Pajaritos. Este año hay una amplitud o ha aumentado el número de artistas, ya sea también a nivel y a cantidad. Hemos querido dar continuidad a lo que hicimos un poco el año pasado, combinando artistas de Soria locales con grandes referentes a nivel nacional y alguno internacional de hip hop, rap, dentro de la gama. Hemos conseguido un cartel muy ambicioso que, ya te digo, no tienen a qué envidiar a otros muchos carteles de festivales a nivel nacional. Sí que es verdad que nosotros somos un festival de un día, lo hemos decidido así. Y también contamos con gente muy cercana de la tierra, de Castilla y León, Madrid. Contamos con gente como Blake, que es un referente a nivel, vamos, o sea, cualquiera le conoce, es un chico de Salamanca, lleva 12, 13 años dentro del panorama nacional, con millones de visitas todas sus canciones, sus vídeos. Luego hemos querido también contar con otro artista que se llama Nixi, que es de Baracaldo, hace un estilo más de drill, por así decirlo. Y luego el otro cabeza de cartel, podría ser Reality, que es un chico que ha salido ahora dentro del panorama nacional también emergente, que es, bueno, pues número uno en TikTok, en YouTube, está por todos los lados. Nos hemos combinado con gente más joven, como también los orianos Kogor y Piatore, Gabriel Piatore, y a una chica se llama Kira, que revolucionó las redes hace como tres meses o así, se hizo número uno de Spotify por unas canciones que sacó y también contamos con ella, abrimos el momento. Y el ganador del concurso, que hicimos un concurso para poder participar en Spring Urban Soria, que fue Kberg. Y luego hemos combinado también, hemos aumentado, el año pasado solo tuvimos un DJ, que fue Ales Estepa, y estrenémos con Taurana Ales Estepa y con Zybre. Estamos de vuelta en directo en esta tarde de miércoles en Ocho Magazine Soria, y nos vamos a despedir precisamente en esta última parte del programa, en esta recta final, hablando de despedidas, despedidas como las que hace muy poquitos días, pues algunos establecimientos de nuestra ciudad han tenido que hacer, echando ese cierre, que no me gusta decir la palabra cierre, digamos que es un cambio de ciclo, un cambio de manos. Establecimientos históricos, como por ejemplo puede ser la New York, que está en el Collado, o por ejemplo el bar-restaurante Cascante, que también el pasado fin de semana cerraba sus puertas. Bueno, pues nosotros hemos querido hablar con los protagonistas, con aquellos que han estado tras la barra, tras el mostrador durante todos estos años, para que nos cuenten un poquito más sobre cómo ha sido su trayectoria, esta decisión, y cómo han vivido, bueno, pues al final, ese momento de cerrar la puerta siempre tan emotivo. Para ello, precisamente, pues nos hemos acercado a hablar con Olga, en el bar-restaurante Cascante, que tras décadas, detrás de la barra, bueno, pues el pasado fin de semana, cerraba por última vez esa puerta. Hemos querido conocer un poquito más cómo lo ha vivido ella, y cómo han sido estos años de trayectoria, que son más de 40. Seguramente reconozcan dónde estamos, conozcan las paredes y el lugar en el que nosotras ahora estamos. Efectivamente estamos en la Taberna Cascante, que se despide después de más de 60 años de actividad aquí en la capital soriana. Su dueña, Olga Cascante, está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Bueno, qué raro, ¿no?, este silencio, este bar vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Da mucha pena verlo así después de tantos años. Tienes una situación, o sea, una situación encontrada, ¿no? Te encuentras, joder, que qué pena, pero por otra parte creo que has trabajado lo suficiente para poder tomar, o sea, poder dejar de trabajar, ¿no? ¿Cuántos años has estado aquí tú trabajando, Olga? 50 y tantos años, no aquí en concreto en este bar ahora mismo como esta, sino en otros muchos más. Vamos a hablar de Estebar, ¿cómo fueron los inicios del bar Cascante? Pues mira, nosotros éramos de un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, que no había colegio, entonces, claro, mi padre al decir que no había colegio tenía que salir del pueblo para el colegio, ¿no? Entonces, aparte, tenía que buscarse una profesión y él vino a la escuela profesional a estudiar y vio que había, se vendía y compró en la tienda y empezó, porque ha sido un hombre negociante. Esto antes, por lo que tengo entendido, no era un bar, sino que también era un bar-tienda, ¿no? Estaba como compartido. No, es que en realidad eran dos locales en los cuales, cuando mi padre lo compró, por ejemplo, era una pescadería y una carnicería, y luego aquí había una tienda de ultramarinos. Luego ya, pues cuando compró mi padre al principio, pues en la pescadería puso un bar y la carnicería, pues la dejó. Y luego ya, cuando tuvo algo más de dinero, pues ya cambió la carnicería en el otro lado y puso el bar mirando aquí, por más cerca. Y luego, cuando ya tuvo más dinero, pues ya compraron la carnicería de donde la G.A. Quinta, que era de mi padre, y se trasladaron allí e hicimos todo un bar. Que creo que fuimos los primeros que empezamos a hacer bocadillos en... Se te iba a preguntar. Sí, en Soria hicimos los primeros que hicimos bocadillos, hacíamos bocadillos, porque el siberiano que se sigue vendiendo lo empezamos a hacer, porque era un bar que tenía una plancha en medio y le hacíamos bocadillos. ¿Muchas anécdotas habrán pasado por estas paredes? Unas pocas, yo ya no me acuerdo. Tengo que tener un poco un alzheimer recipiente que ya no... Muchas cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero sí, muchas anécdotas, gente muy divertida algunas cosas, gente muy maja, gente muy agradable. Gente joven, imagino, ¿no? Sí, sí, porque entonces el colegio menor y la sesión femenina, que es lo que ahora es el... no sé cómo se llaman ahora, es que no sé cómo... Este de aquí es el gallenuño, me parece, y este de aquí es el machado, ¿no? El machado. Entonces era la sesión femenina donde había mucha gente joven, muchos chicos que venían de los pueblos a estudiar, y bueno, unas partidas de guiñote, pues bien. ¿Cuáles han sido los platos más típicos o más conocidos? Uy, las delicias. Las delicias es el plato más conocido, y ya te digo, y cuando empezamos a trabajar los bocadillos, el siberiano, el bacon con queso, el lomo con boquerones que hacíamos, y luego ya aquí otros más cosas, pero vamos, el plato que sigue siendo estrella es la delicia, es pan con jamón y cebolla y se calienta la plancha. Parece fácil, ¿verdad? Y lo bueno que está. Sí, sí. Este muy bien el San Jacobo con salsa, tenemos... Olga, esto siempre ha sido un bar familiar, ¿verdad? Sí. Hasta estos últimos años que eras tú la única dueña, ¿no? Sí, sí, pero esto, cuando empezamos a ser más jóvenes, pues mi padre, hemos colaborado todos en la familia, nosotras, somos seis hermanos, en los cuales las tres mayores y los tres pequeños también han colaborado, han ayudado, todo. ¿Ahora tenemos ese relevo generacional familiar? No. ¿Han cambiado mucho las cosas? Sí, 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 sí. Mis hijos personalmente no quieren, entonces no hay nada. Bueno, pues haremos... Hay otro futuro, ¿verdad? Sí, sí. Por este ver. Sí, hay otro futuro. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa despedida? Me imagino que un poco agridulce. Sí, un poco agridulce, ya te he dicho, que es como un... Te encuentras como, joder, qué pena, y por otra parte, joder, qué bien, ¿no? Porque yo siempre he dicho que tengo una vida aparte de un bar, siempre. Yo puedo trabajar muchas horas, pero si un domingo tengo libre, me voy a dedicar exclusivamente a mí, o a hacer lo que me dé la gana, no a estar, no a pensar, y no. Y la parte de todo, nosotros en Soria fuimos los primeros que cogimos vacaciones. ¿Anda? Sí, cerrábamos el bar desde el 79. Vamos, cuando entonces era impensable que se cerraba por vacaciones. Y siempre hemos tenido vacaciones. Me imagino que los sanjuanes han sido fechas importantes, ¿verdad? Sí, sí, hemos trabajado mucho en sanjuanes, mucho. Lo que pasa es que el año pasado ya decidí no trabajar en sanjuan por muchas cosas. Primero, porque no encuentras gente competente para trabajar, entonces es un problema. Te cargas un montón de trabajo, acabas con los nervios, y no merece la pena. Y dije que ya no trabajaba más en sanjuan. La hostelería es una profesión complicada, ¿verdad? Sí, más que complicada ahora, ahora es más complicada porque no hay gente competente en la cual se pueda trabajar. Y además, otra cosa, la gente te deja tirada como si fueras una colilla, o sea, te dejan tirada. De hoy para mañana ya no vuelven. Y ese es un problema serio. Y yo creo que yo siempre he pagado lo que me han dado, las horas que han tenido que estar. O sea, yo nunca he estafado a nadie. Y si por una casualidad han tenido que estar más, yo les he pagado lo más que han tenido que estar. Pero la gente no se les puede decir nada, todo les molesta, chica. Creo que a veces hay que aprender también, ¿eh? Es una profesión, bueno, un poco sacrificada, pero imagino que también el estar detrás de la barra te ha permitido conocer a gente, ¿no? Sí, 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 sí. Conoces a gente, gente, ya te he dicho, gente muy maja. Y también he tenido gente trabajadora muy maja. Pero últimamente es un problema, ¿eh? Lo del trabajo. Yo creo que no se le da la demasiada importancia, ¿no? Buscamos otro tipo de trabajo. ¿Lo tenemos como un poco más, un trabajo menos estable? No sé, yo creo que si tú, como ahora y con el tiempo, estoy convencida que con el tiempo tú vas a tener que tener dos días libres y vas a tener que trabajar ocho horas. Y no solo eso, sino que tú no vas a poder ir a cenar a las once y media porque no te van a dar de cenar. Ni vas a poder ir a comer a las tres y media porque no te van a dar de comer. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa, porque tienen que tener una persona en la cual no les interesa. O ya digo no interesa, o no interesa tenerlo. Olga, ¿a partir de ahora? Vivir. Hacer cosas. Tengo un nieto muy pequeñito. Bueno, pues cuidar a mi nieto. Y vivir. Viajar, que me encanta. Me encanta viajar. Todas esas cosas. Ir al teatro, que también me gustan. Y todo cultural. Igual voy a la Universidad de la Experiencia porque me gusta siempre aprender. Bueno, un descanso merecido después de muchos años. Hombre, sí, sí, sí. Olga, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me imagino que todos los orianos te estarán muy agradecidos también por todos estos años y por esos platos. Vale. Gracias a toda la gente que ha trabajado conmigo y a todas las personas que han pasado por El Cascante. Antes y después. Vale, gracias. Bueno, que esto no es un adiós. Paso que es un hasta luego de El Bar Cascante. Pero eso sí, Olga ya se despide. Desde aquí, mira, le mandamos un beso enorme. Que anda, que no nos hemos tomado los viernes por la tarde. Cuando salíamos de trabajar allí, bueno, pues una cervecita de fin de semana con ella. Que siempre nos atendía con una gran sonrisa. Bueno, pues la vamos a echar de menos. Pero El Bar Cascante, como decíamos, bueno, pues un cambio de ciclo. Ahí va a cambiar de manos. Vamos, no sé si estoy contando yo aquí más de la cuenta, pero que lo sepan ustedes. Y bueno, pues seguro que pronto podemos volver a vernos allí. Que esa es un poco la magia, yo creo, ¿no? De los sitios, el que nos podamos juntar, que nos podamos seguir reuniendo. Bueno, y de uno nos vamos a otro. Porque otro de los establecimientos que tiene muchísimos años de trayectoria, fíjate, tú decía yo, más de 40 en El Cascante, 60 prácticamente los que ha estado abierto desde que fue una tienda hasta que, bueno, luego se convirtió en lo que ha sido hoy en día. Y otro de los establecimientos históricos que lleva muchísimos, muchísimos años, de los más antiguos, yo creo, que quedaban también en nuestra ciudad, es la New York. En la York que encontramos, bueno, pues muy cerquita de la Plaza de la Tarta, en el Collado. Bueno, pues también ha cerrado sus puertas hace apenas un par de días. Cerraba de forma prácticamente definitiva. No sabemos lo que pasará tampoco después. Hemos podido charlar con Alejandra, que pertenece a la última generación de esta familia que ha formado parte de esa pastelería, que nos contaba, bueno, pues cómo ha sido también el tomar esta decisión. Otro de los negocios con más solera de la capital soriana, con historia, también hemos conocido esta semana, que cierra sus puertas. Hablamos de la cafetería, pastelería Nueva York, fundada en el año 1951. Con nosotros tenemos a Alejandra Martínez. Muy buenos días, Alejandra. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, una noticia triste, ¿no? Entiendo este cierre de la pastelería. Bueno, yo creo que al final nosotros no nos sentimos ahora mismo tristes y al final quizá un poco apenados, ¿no? Porque son muchos años. Mi padre se ha encargado de este negocio más de 40 años. La historia, pues es de más de 70. Y al final siempre queda un resquicio ahí como de pena, ¿no? Pero estamos muy orgullosos y satisfechos del trabajo que se ha hecho. Con lo que tristeza... Estos años, Alejandra, ¿con qué nos quedamos? Me imagino que por esas puertas ha entrado muchísima gente, conocida, no tan conocida, muchos turistas. No sé, ¿qué anécdotas o con qué cosas os quedáis de todo este tiempo? Pues a ver, quizá... Bueno, os podría contar mil. Quizá, por ejemplo, así representativo, yo recuerdo, ¿no? De haberlo comentado en casa como un momento de mucho orgullo que recordamos. Es cuando se juntaron todos los maestros pasteleros de Soria en Tarragona para dar a título póstumo una placa de reconocimiento y honor a mi padre por la labor de mi abuelo a lo largo de su trayectoria. Y, pues bueno, al final, como dices, hemos conocido a muchísima gente, conocida, no tan conocida, actores, cantantes, y el hecho de haber conocido a gente muy diferente, pues es una cosa muy interesante. En este ratito, como hemos estado aquí, Alejandra, pasaban muchas personas y nos decían ¡Hala, ha cerrado! Como que se sorprendían, ¿no? Al final era un icono de esta plaza, la Plaza de la Tarta, que en parte lleva el nombre gracias a la pastelería. Sí. Ese, por ejemplo, es otro de los motivos, ¿no? O quizá momentos o cosas emblemáticas que nos llena y que nos hace sentir muy satisfechos porque al final esta plaza es la Plaza del Rosel, pero se ha bautizado de forma coloquial, como tú dices, ¿no? Como la tarta, gracias a la ubicación de la pastelería en Nueva York. Y, bueno, estamos muy satisfechos también de haber rebautizado de esa manera. ¿Qué crees que se va a acordar la gente de la pastelería? ¿Qué delicates en vosotros hacíais que la gente no va a poder olvidar? A ver, yo creo, seguro, si digo una cosa me voy a quedar corta y la gente va a decir, se ha olvidado lo que más me gustaba a mí, pero, bueno, estoy segura que nadie habrá entrado sin probar la costrada de Soria. Al final es algo muy representativo de nuestra ciudad. Es tradición y, bueno, seguro que también la mantequilla de Soria, tanto la natural, la dulce, la salada. Alejandra, vosotros emitísis un comunicado, ¿verdad? Lo tenéis también puesta aquí en la puerta, que dejáis la pastelería en las mejores manos, un reemplazo para nuevos tiempos. Cuéntanos, ¿eso quiere decir que ya tenemos unos nuevos dueños para la pastelería? Bueno, al final yo creo, nosotros estamos muy tranquilos, ¿no? De ahí también el comunicado en el que hemos intentado ser muy cariñosos con todos los clientes, todos los sorianos, transmitiendo esa continuidad del negocio, ¿no? Estamos muy tranquilos, creemos que dejamos el negocio y toda nuestra historia en las mejores manos y esperamos que la continuidad sea bien recibida y, bueno, yo creo que ya a partir de ahí tengo que ceder el testigo a la siguiente persona. Alejandra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también de parte de todos los sorianos por todos estos años de costradas, de tartas y de dulces. Gracias, Alejandra. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a esos hosteleros, a todos esos trabajadores que han estado durante todos estos años en estos establecimientos que han sido tan importantes y que son tan importantes para la vida de la ciudad, incluso hasta el punto de rebautizar una plaza o de cambiar el nombre de una plaza coloquialmente como este último caso. Bueno, pero no estemos tristes porque, bueno, siempre que se cierra una puerta, sale una ventana, esperemos que así sea, ¿no?, que estos establecimientos tengan ese relevo, aunque no sea de las mismas familias, pero que puedan continuar y, como decía antes, que vuelvan a ser puntos de reunión y puntos en los que podamos seguir viviendo un montón de historias como las que ya se han vivido a lo largo de todas estas décadas de historia que ya quedan atrás, eso sí. Bueno, y con esto nos despedimos, ¿eh?, en la tarde de hoy, en esta tarde de miércoles, porque ya saben que, como cada miércoles, ahora se quedan con el programa musical de esta casa, girando por Soria, donde hoy, bueno, pues continuamos conociendo nuevos artistas de la mano, como siempre, de Michelle Girón. Además, hoy con Ángela Viamonte, con esta artista de la que hoy vamos a poder conocer un poquito más de su trabajo y de su historia, con estas imágenes y con su música, les dejamos. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, a partir de las 4 y 10 en punto de la tarde, en un programa en el que les vamos a hablar de todo lo que se va a vivir en Ágreda, en esa fiesta de los desposorios, que se celebra este fin de semana y donde también recorreremos muchos establecimientos para buscar los mejores regalos para el Día de la Madre. Ahora, se quedan con música, no nos falten mañana y quédense en la 8, Soria. ¡Adiós! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo no fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera